Hoy la cultura vuelve a brillar en el Zulia como lo prometimos porque nuestros jóvenes talentosos que nos representan y que han venido desde diferentes lugares del Estado y de nuestra geografía regional están acá con expresión de orgullo y de talento Hace 95 días, un poco más de 95 días planificamos Hoy cumplimos y podemos decir dicho y hecho En la salud, en la educación, en el deporte, en la cultura, en los servicios Vamos avanzando Ahora nuestro sueño va más allá Nuestro sueño es tener el conservatorio de música más grande de Latinoamérica como un sueño que vamos a realizar Confiamos plenamente que esta iniciativa va a fortalecer los valores de nuestros niños y jóvenes y que ellos serán herederos, embajadores de paz, cultura y progreso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!